Soy el que tú votaste una vez, y su primo y su hermano también. El que un día me hizo un favor, que con un puesto tuve que pagar. Hoy venimos aquí a presentar, el proyecto de obra mayor, que seguro nos la aportará. Mejor comunicación. A aquellos euros antiguos que nos pasaron desde abril, lo repartimos nosotros, y una mierda fue pa' ti. Año 2039, señores, silencio, presten atención. Gracias por haber venido, de tantos vecinos es todo un honor. Como prometimos, como prometimos, a tiempo traemos la presentación. Queda inaugurada hoy, la segunda fase de las obras de mejora de la carretera de Castaña. Esto va a ser moradito, chiquillos. Desde hoy vamos a comenzar la segunda fase de Castaño. Desde lo que arreglamos ya hasta la autovía de los barrios. Lo hemos estudiado también, que todos harán solo tres caminillas. Ahora sí vaya a disfrutar, cuando la coa y todos los días. Hemos diseñado un trazado moderno actual, con curvas abiertas fácil de trazar, para que no falte visibilidad. Para ello, por convocatoria popular, hemos contratado a una cuatrilla, a dos encargados, a tres ingenieros, a cuatro abogados, a cinco inspectores, a seis asesores, y hemos buscado a unos buitos. ¿Para qué? Para que no nos busquen prevaricación. ¿Prevaricación qué? Prevaricación. ¿Qué es eso, carajo? ¿Qué contrato a mi tío? Niño, 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 su hermano, ni todos sus amigos. Y en toda la mañana no se mete mano. Curvando esta calle, la venta a sudillo. Y va pa' la costa a trabar. Y la porverina por alcalá. Y por el castaño te dirás tú No cojas el coche que con las obras y con los baches Y toda esa curva con esos coros y sus lucecitas No hay que lo aborte, te juegas la vida